Hay gente que dice que novelas son una especie de etnografía. Son como estudios de un sector de sociedad, un mundo que se ve a través de la novela. ¿A quién visita, señor? Al interno, Luis José Fabián. El etnógrafo es una película sobre un antropólogo de Oxford, un inglés, que hace 30 años llegó al Chaco Salteño. Como antropólogo y que hoy está alejado de la academia, formó familia con una mujer huichí. Y se instaló en las afueras de Tartagal y vive una vida, podría decir, con muchos aspectos aborígenes. El tipo tiene 60 años más o menos, John Palmer se llama, y su mujer es Tocuella. Y lo primero fue el personaje, que es completamente singular, no sé, yo no... La verdad que te llama la atención verlo ya, ¿no? Es un lugar donde prácticamente son todos aborígenes o criollos, y de pronto está este gringo, ya te digo, tipo grande, todavía con algún modal inglés que le queda, a pesar de todos los 30 años adentro del Chaco. Sí, es un personaje que genera mucha intriga, ¿no? Que habla fluido el huichí, el inglés, el castellano, y otros idiomas más que en este momento de su vida ya no los necesita, ¿no? Pero, digamos, es un tipo como de mucha formación académica, que de pronto decidió renunciar a quizás toda la comunidad que tiene la vida más occidental, sobre todo cuando venís de un ámbito que está asociado como a cierto prestigio, como puede ser Oxford, eso, y renunciar a todo eso y bajar a la cosa más simple, aborigen, de golpe, me dio mucha intriga, me pareció que era una historia interesante para empezar una película. Y hay dos aspectos que quizás me interesó contar en la película. Uno es, tiene más que ver con lo social, donde realmente hay un sometimiento, una imposición, o sea, es así, la cultura occidental, el capitalismo, arrasa con todo lo que sea diferente, ¿no? Y, digamos, solo retransforma. Y, por otro lado, también está la experiencia personal, que no tiene nada que ver, donde se puede enamorar justamente por ser diferentes. Tanto John como Tojueya son medio outsiders de su cultura, ¿no? John de Oxford y Tojueya de su propia comunidad. Y eso me pareció que también valía la pena contarlo, ¿no? Y eso me pareció que también valía la pena contarlo.